Hola, bienvenido. Un gusto como siempre estar con ustedes. Mi nombre es Álvaro González, soy guía del Centro Natural Punta Culebra y adivino dónde me encuentro. Estamos transmitiendo desde el Centro Natural y para ustedes tenemos una buena noticia. A partir del primero de abril será nuestra reapertura abriendo por capacidad en las exhibiciones. Para mayor información nos pueden contactar en puntaculebra.edu, que es nuestro correo, o nos pueden contactar en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter e Instagram. Voy a compartir esta hermosa vista que tienen. Vamos a hacer un cambio de pantalla para que puedan apreciar lo hermoso que estamos en el día de hoy acá desde Punta Culebra. Ahora mismo estamos observando lo que es la playa de los cangrejos. La marea está baja, ya está llegando al punto más bajo del día de hoy. Y recuerden que aquí en la parte del Pacífico nosotros tenemos lo que son cuatro mareas, dos bajas y dos altas. Pueden apreciar ahora mismo lo que son algunas aves que se encuentran en la playa, como son los gallinazos. Hay algunas garzas. En el fondo pueden observar lo que es el otro lado de la costa, que es la parte de Veracruz, donde está Palo Seco. Y bien al fondo, si lo logran ver, tenemos el Cerro Cabra. De igual manera tenemos lo que es la parte del canal de Panamá hacia la entrada del Pacífico. Muy bien, con esta vista vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito de la historia de Punta Culebra. En el pasado, Punta Culebra era una isla, al igual que Naos, Perico, Tamenco. Y esta zona era utilizada como puerto de anclaje para lo que eran para llegar a la ciudad de Panamá, lo que antes se conocía o lo que hoy conocemos como el casco antiguo. Pescadores, piratas y comerciantes utilizaron esta isla como refugio para las tormentas. A veces, lo del caso de algunos piratas, también era, se utilizaban como guaridas. Y en 1907, ya cuando estamos en la construcción, en la construcción del canal de Panamá, lo que vamos a observar ahora, que es unos pilares, esa sección era lo que nosotros llamamos la estación de cuarentena, la cual funcionó desde 1908 hasta 1914, porque luego se tuvo que demoler y ya el propósito de lo que era esta zona cambió. Con las rocas de la excavación de Corte Culebra, se lograron unir todo lo que es las cuatro hilotes que estaban cerca de la bahía de Panamá a la ciudad de Panamá y se creó lo que hoy llamamos la Calzada de Amador. Con la Primera y Segunda Guerra Mundial, comenzaron la construcción de lo que estamos observando ahora mismo. Son los búnkers y baterías antiaéreas. Luego de que terminara o culminara la Segunda Guerra Mundial, toda esta zona, eran los búnkers y las baterías, fueron abandonadas y fue un lugar utilizado por los escados de la área aledaña para hacer campamento y hacer algún tipo de exploraciones en esta área. No fue hasta la década de los 60 cuando Estray lanza el programa marino. Científicos de la Smithsonian y los colegas de la Universidad de Panamá comenzaron a estudiar los habitantes del litoral rocoso, arenoso y además toda la fauna y flora que podíamos encontrar sobre la costa de Punta Culebra. En 1988, Smithsonian ofrece un programa de educación marina a grupos escolares y no fue hasta 1992 cuando Punta Culebra abre su puerta como un centro de enseñanza para la ciencia para la ciencia, donde muchos estudiantes a nivel nacional pudieron apreciar las exhibiciones que teníamos, sobre todo marinas, contamos con un tanque de contacto y peceras. Luego, en 1996, abrimos al público dando esa oportunidad a toda la familia de aquí de Panamá y del extranjero que nos pudieran visitar y conocer acerca de la ciencia y de la naturaleza de nuestro país. Hoy en día, Punta Culebra cuenta con exhibiciones como ranas, exhibiciones de peces costeros, exhibiciones de peces, área de contacto, dos senderos y también tenemos una nueva exhibición que vamos a estrenar con nuestra reapertura el primero de abril. Se trata de Curioso. Curioso es la exhibición que nos ayudará a abrir la puerta a la curiosidad y conocer la naturaleza de Panamá. ¿Quieren conocer un poco de esta exhibición? Le voy a dar pase a mi compañero Francis, que está desde Curioso. Adelante, Francis. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido, amigos, a la exhibición, a nuestra nueva exhibición Curioso, como le mencionó Álvaro, estamos en esta sala, también llamada la sala del descubrimiento, en donde tenemos mucha sorpresa. No le vamos a enseñar todo, porque la idea es que también, cuando tengan la oportunidad de visitarnos, conozcan todo lo que tenemos acá. Pero vamos a darles un pantallazo de lo que tenemos acá en Punta Culebra y estoy aquí con mi compañera Andreina Río, que ella nos va a enseñar, nos va a mostrar todo lo que ella tiene acá preparado para mostrarles el día de hoy. Así que, vamos a pasar con ella. Hola, Andreina. Hola, Francis. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante animados, porque hoy vamos a mostrarles. Ustedes van a ser las primeras personas en conocer este espacio, esta nueva exhibición, que ya está casi, casi lista para ustedes cuando nos puedan visitar en los días próximos. ¿Ok? Eso se lo vamos a dejar un poquito más adelante. Así que, bueno, estamos en este espacio, como bien dice Francis y lo dijo Álvaro, para hablar un poquito más sobre nuestra curiosidad y conocer un poquito más sobre lo que los científicos están haciendo aquí en Panamá. Así que, el espacio curioso es un laboratorio de aprendizaje, el cual tiene aproximadamente unas mil artículos de colección que han sido donados por la mayoría de nuestros científicos, como por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá. Entonces, tengo este mega hueso por aquí. Yo quiero saber si hay alguien en nuestro público que se logra imaginar qué puede ser esto. O sea, si hay alguien por ahí que esté animado, que lo quiera decir. No se preocupen, acá nunca tenemos las puertas malas. Siempre esperamos que nos digan, a ver, qué es lo que piensan, qué se imaginan, o de qué animal creen que sea. Si no, pues, les puedo dar la respuesta, aunque saben que también se los puedo dejar para cuando vengan a visitar y así le preguntan a nuestros guías cuando vengan a este espacio, ¿verdad? Pero no les voy a dejar bastante incógnita. Les puedo adelantar que este es el hueso o la cosilla de una ballena, ¿ok? Que es alguna de las que tenemos acá en nuestra guía y de las que también podemos encontrar aquí en Panamá. Pero vamos entonces a hacer una especie de recorrido en donde primero nos vamos a encontrar con esta exhibición que va a estar cambiando con respecto al tiempo. Nosotros vamos a mostrarles cada tres meses, cada cuatro meses, diferentes conexiones que se van a ir adaptando a los temas que vamos a ir teniendo. Por ejemplo, se acerca el mes de los polinizadores. Probablemente podamos encontrar algo que esté relacionado con ellos, pero también nos vamos a ir encontrando con anfibios o inclusive celebrar el mes de los océanos a lo grande, mostrando diferentes colecciones acá. Por ahora ustedes se van a encontrar con una pequeña parte de nuestra colección de conchas de mar. Empezamos desde lo más antiguo, todo lo que viene extraído en el lago Garcún y que aproximadamente pueden tener unos 10 millones de años de antigüedad, pero también podemos ir viajando en el tiempo y conocer estos otros organismos que son más recientes y que vienen del área del Pacífico de Panamá. Y si algunas personas no tienen mucho contacto con el área del Caribe, también van a poder entonces observar algunas especies que encontramos también en el Caribe de Panamá, ¿ok? Así que bueno, no quiero mostrarles mucho porque quiero que ustedes se den su tiempo cuando vengan y que puedan observar un poquito mejor y con más calma lo que nosotros tenemos acá. Así que vamos a pasar por este lado y les voy a mostrar parte de uno de los misterios que tenemos en esta exhibición, ¿ok? Varios científicos nos han ayudado a tratar de determinar qué es lo que tenemos acá. Y por ejemplo, aquí tengo uno de los misterios que más hemos tenido aquí en Curioso y que fascinó a una de nuestras científicas que es Ashley Sharp. Ella se especializa bastante en lo que son estos tipos de huesos, ¿ok? Y se dio cuenta de que acá tenemos un hueso un poco como medio raro, es una forma que a mi parecer no tengo mucho conocimiento. Y ella me dice, bueno, este es el homoplato de una vaca, ¿ok? ¿Cuál es el homoplato? Para los que no estamos igual que yo, muy familiarizados. Es el regocito que tenemos en la parte de atrás. Pero, no sé si ustedes logran ver que tenemos como estos huequitos por este lado, luego tenemos otro por acá, y como que tenemos algo también por acá. Entonces, Ashley, como toda una detective, empezó a ver, ok, ¿qué pudo haber pasado acá? ¿Quién le pudo haber pasado a una vaca? Entonces, esto es lo que nosotros queremos que ustedes hagan cuando visiten esta exhibición. Que se metan en el papel de que ustedes son detectives, que aquí hay un montón de cosas que están esperando por ustedes para que las descubran y para que aprendan de una manera fácil y también divertida qué es lo que le quieren contar. Este hueso tiene mucho por contar. Y una de las cosas que estos huequitos son lo que es la evidencia de que probablemente un jaguar pudo haberla atacado, ¿ok? Como el juego del cazador y la presa. Entonces, Ashley, muy emocionada, me dijo, dime que tienes aquí algo de un jaguar. Y le dije, por supuesto, claro que tengo algo de un jaguar. Y nos encontramos con este cráneo, ¿ok? A diferencia del pasado, este cráneo es una réplica, pero es una réplica muy bien hecha, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo nuestra científica? Lo primero fue agarrar el homoplato y tratar de superponer lo que eran los colmillos de nuestra especie, ¿ok? Básicamente, puede calzar un poquito. La razón que no calza es porque muy probablemente este jaguar, ya sea un jaguar adulto, mucho más grande, que el que pudo haber atacado a la baja. Así que resolvimos un misterio. Entonces, aquí vamos a presentarles otras actividades. No se las voy a mostrar el día de hoy porque quiero que ustedes la vean. Para que también sean detectives y traten de adivinar o de saber qué fue lo que sucedió ahí. Pero también tenemos cosas tecnológicas como lo que es nuestro estereoscopio. Este estereoscopio, el otro que nos va a dar, es un recrevado. Podemos utilizarlo para ver un montón de colección. En este caso específico, tengo lo que es la muestra de una arena de parte del Caribe de Panamá. Muchos recordarán estas playas súper bonitas, plantitas, que a mucha gente les gusta. ¿Por qué? Así, las pelitas se ven bonitas. Pues aquí podemos ver con una súper mega lupa qué es lo que está en esta arena, ¿ok? Entonces, en este caso, no sé si logran ver, acá tenemos lo que son restos de corales, ¿ok? Pero también tenemos algunas conchas de mar. Imagínense esta concha de mar. Es mucho más pequeña que mi dedo que mi. Sin el estereoscopio, creo que hubiera sido imposible que uno lo pudiera observar. Entonces, la idea es que ustedes puedan venir y con ayuda del día, pues también puedan observar esto, que te pueden ir dando la vuelta, o si desean descubrir que también Panamá, en el lado específico, tenemos unas playas que son un poquito más oscuras. Entonces, si nosotros ajustamos un poquito, vamos a poder observar la diferencia entre una playa que está hecha con restos de organismos a una playa que está hecha con un poco más de minerales. No sé si tengamos alguna pregunta o algo, si hay alguien en el chat que ha escrito algo interesante. Wow, Andreina, esto se ve espectacular. Pareciera que fuera como viendo el universo ahí, las estrellitas o algo. Literal, no pude imaginar porque por aquí está como un planeta o algo así, es verdad. Esto parece como las estrellas y el espacio. Recuerden también, nosotros vamos a tener una sección de preguntas, pueden dejar las preguntas para después, pero si quieren preguntar algo específicamente del momento, también lo pueden hacer. Nuestra compañera Rebeca, que está atrás, dos filores, nos puede interrumpir cuando ella quiera y nos dice, oye, Andreina, hay una pregunta súper interesante, ¿te parece si la contestamos? Y con mucho gusto lo hacemos, ¿ok? No se preocupen, aquí estamos para ustedes. Así que, si no hay ninguna pregunta, yo creo que podríamos pasar a otro lado. Ok. Igual los tres meses tenemos un montón de historias en nuestras paredes, en nuestra guía. Oye, espérate, Andreina, que acá creo que alguien anda por aquí. Ajá, encontré a Álvaro. Álvaro, ¿qué estás haciendo, Álvaro? ¿Qué estás haciendo, Álvaro? ¿Qué estás jugando con algo ahí? A mí me contaron que aquí, en esta exhibición, tenemos juegos, y yo vine a mudar. Claro que sí. Voy a enseñar de la manera fácil que puedan ingresar. Primero, tenemos que ingresar a nuestro sitio web oficial, que es stridesay.es, seleccionar el idioma. Y en esta parte, donde dice Educación y Divulgación, vamos a hacer, vamos a ir a la parte que dice QDigital. Esta es una pantalla de un touchscreen, así que aquí van a poder jugar los diferentes juegos que tenemos. ¿Cuáles son esos juegos? Tenemos la parte de hipoxia, tenemos aquí el explorador, tenemos el megalodón. Miren, tenemos cuatro juegos que ustedes pueden descargar de cualquier dispositivo, no importa el tipo de sistema que tenga, tanto Android como el otro. Y vamos a hacer una prueba. Bueno, a mí me gusta jugar explorando con Quito. Ingresamos. Aquí tenemos donde lo podemos descargar y vamos a jugar. En el caso, podemos jugar desde la misma web del problema. Y vamos a hacer pantalla completa. Vamos a hacer una prueba. Se puede jugar. Aquí salen las opciones. Ya sea con el teclado. Pueden jugar igual. En el caso acá, voy a jugar utilizando el touchscreen. Y iniciamos. Ok. Primero van a aparecer lo que son algunas plantas que tenemos en este tipo de bosque. Y la idea es que vamos a conocer un poco sobre la biodiversidad. También de esta pantalla. Esta pantalla que estamos observando, luego trata que tenemos que tomarle fotos a los animales o a las plantas que estamos observando. Bueno, voy a colocar, voy a moverlo. A ver, ¿quién conoce? ¿Qué está? Se te escapó, Álvaro. No, ya la... Mira. Bueno, se me escapó. Le tome fotos, nos sale la información. Y es más, pueden hasta descargar las fotos que ustedes van tomando. ¿Qué le pareció este juego? Esta exhibición tan genial va a despertar la curiosidad sobre la naturaleza y la ciencia que tiene sin sol. Excelente, Álvaro. Me encantó este juego. Es más, yo creo que hasta si pueden, tal vez, escuchar un poquito. Lo voy a subir. Porque aquí nos vamos a sentir como si estuviéramos en pleno bosque. ¿Ok? Vamos a escuchar un poquito. Así que muy bien, gracias, Álvaro. Álvaro es un amante de la naturaleza, no lo podemos negar. Pero acá tenemos videos para todos. Si quieren algo marido, lo tenemos. Si quieren algo terrestre, lo tenemos. Si quieren hablar un poquito sobre el pasado, también lo tenemos. Lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, acá tenemos nuestra pantalla. Muchas gracias, Álvaro, por haberlo presentado. ¿Y qué les parece si pasamos entonces a una pequeña actividad? ¿Ok? Vamos a irnos por este lado. Le apretamos la vuelta al espacio. En donde, bueno, antes de esta actividad, vamos a ver una parte. Entonces, ustedes van a encontrarse con una pared dedicada a estas herramientas que utilizan los científicos. Que podemos ir desde la más simple, como un damis y un papel, pero también hasta la más complicada, que podría ser, por ejemplo, las ondas, o también pueden ser algunos guiones, para agilizarle o facilitarle el estudio a los científicos. Así que, esta es una parte dedicada a ellos. Y cuéntame, Francia, creo que me tienes que decir algo. Sí, me da mucha curiosidad, esos que tienes ahí abajo, que parecen como que tuvieras herramientas ahí de talleres. No sé, ¿tú reparas carro aquí también? No, quisiera, pero no, todavía no. Pero, muy bien, en estos cajones también tenemos un montón de colecciones. Por ejemplo, este carabón es mi favorito. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunos artículos de colección, como son conchas de mar. ¿Se acuerdan que les dije que allá vieron un poquito, que es una pequeña parte? Bueno, aquí vamos a encontrar muchas más. Desde las más pequeñas, como por ejemplo, déjenme agarrar esto que tengo acá. Una bien chiquitita, que se puede perder en mi mano. Hasta también, una un poco más grande, que la tenemos hacia abajo. Y que, con la ayuda de los guías que van a estar con ustedes, también van a poder sacar y van a poder tocar. Lo impresionante o lo que nos gusta de esta exhibición es que todos lo van a poder tocar. O al menos la mayor parte, con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, aquí podemos jugar un rato con esto. Dependiendo de los cajones, es una sorpresa. Los cajones van a tener desde aves, anfibios, mamíferos, animales marinos. También pueden ser cosas del bosque, como por ejemplo, semillas. Para que aprendamos un poquito a ver cómo se distribuyen, dependiendo de si es por viento o si es por el agua. Pero también tendremos algunas otras cositas. Lo dejamos así como un poquito en sorpresa. Para que cuando vengan, igual se puedan emocionar, así como nosotros. Yo todos los días me emociono cada vez que tengo que venir para acá. Así que, si no hay preguntas, creo que podemos pasar entonces a la actividad. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, yo creo que no. Por lo menos por ahora, ¿no? ¿Verdad? Ok. Por último, nosotros les hablaremos, una herramienta que está dedicada. Yo personalmente amo la de los de Marina. Así que, esto está bastante bien a mí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una pequeña parte de la exhibición en la que tenemos una combinación entre lo que es marino, real. Pero también cosas que son un poquito más, como rectas. Ok. En este caso, lo primero que nos encontramos son una cantidad de esferas. Si les da chance a ver, aquí tenemos cinco especies de tortugas que se encuentran en Panamá, distribuidas tanto en el país como en el Pacífico. Ok. Y las bolitas representan el tamaño de sus huevos. Esta desde la más pequeña hasta la más grande. Y para acompañar, entonces, también tenemos un par de cranes, que nos van a representar esas mismas tortugas. Por ejemplo, esta es la tortuga Carey, que seguramente a algunos les suena, que es una de las más famosas, porque lastimosamente se utilizó mucho lo que es un camarazón para crear diferentes objetos, como por ejemplo, relojes, anillos, pulseras. También tenemos la siguiente especie, que les doy una pista, por si alguien quiere estar a jugar en el chat. Esta especie es así como, es como ventaña. Solamente come plantas. Entonces, alguien sabe, a ver si alguien quiere estar a jugar con el chat, que no se preocupe, yo no se lo puedo decir. ¿Cómo se llaman estas plantas que viven en el mar? A ver si hay alguien que se atreva, yo sé que tiene miedo, no se preocupe, no se lo puedo decir. Los guías también les van a hacer hablar. Aquí hay una interacción. ¿De acuerdo? Si no, no se preocupe, hay gente que tiene pena, está bien, no hay problema, nosotros la ayudamos. Esta tortuga es la tortuga Verde. Y justamente recibe su nombre por lo que come. Ella come alas. Así que no puede ser que es un número de variantes, ¿ok? Y por último, tenemos la tortuga más grande, que podemos encontrar en Panamá y también en el mundo. Este es el cráneo, que esto es una réplica también, de la tortuga Paula o la tortuga Canana. Aparte del tamaño, es enorme, puede llegar a medio y dos metros. También su caparazón es diferente al resto de las otras tortugas. Por ejemplo, si frases se acerco un poquito más a otro caparazón, que también es real, es verdadero, podrás observar que este caparazón tiene un color característico, pero también es duro, ¿ok? Aquí se puede ver un poquito mejor y se acerco. Andreina, ¿y las tortugas marinas se pueden esconder detrás de tu caparazón como las tortugas terrestres? No, lastimosamente ellas no pueden, no tienen esa habilidad, por lo que son más vulnerables a los ataques de los cubros. Entonces, en el caso de, esta es una tortuga de una de las especies que encontramos en Panamá, y lo que quería decirle era que es diferente a la gráfica que les mostré, porque esa tortuga, la Paula, la más grande, la que viene a medio y dos metros, su caparazón es como un puero. Entonces, es como que se toma suavecito. Y también la gusta justamente, ya se imaginarán, para hacer cualquier otra cantidad de objetos. A ver, ¿qué más nos puedo contar? Esto, como ven, todo lo podemos contar. En este caso, esto es verdadero, esto también es verdadero. La de la carencia también es verdadera, y en parte de lo que son los huevos, obviamente, no los van a estar los huevos malos como las tortugas. Y el cráneo de la tortuga verde y en la Paula son rectos, ¿ok? Así que van a poder también experimentar cuál es la diferencia entre, tal vez, un hueso real, con uno que es una reveta. Y si de peso, o la velocidad, para uno va a estudiar diferente. ¿Ok? A ver, cuénteme, ¿hay algo más? ¿Algún tipo de preguntas? Yo sentí que estaba como un poquito a la expectativa de cuándo se le va a abrir. Y me extraña que no me estén haciendo ese tipo de preguntas. Pero no sé, Rebeca, ¿tendremos algunas preguntas por ahí? Hola, Andreina. Aquí están preguntando, ¿qué come la tortuga Paula? Si tienes esa información. ¿Perdón? ¿Qué come la tortuga Paula? Ok, la tortuga Paula puede comer medusa. Y también, si mal no recuerdo, ¿qué hacen las pollas peces? Ella es especialista en medusa, pero si alguna medusa viene con algún pez atrapado, creo que se lo puede comer también. Pero ella se especializa en medusa. En medusa. Que también por eso, algunas propagandas decían que había que tener cuidado con las bolsas, porque menos hay tortuga que comer medusa, y una bolsa puede fácilmente confundirse con una bolsa, con una medusa, o por otra vez. Creo que estaría, ¿ustedes entienden? Me parece que también, vi una pregunta, que ¿cuánto tiempo dura el periodo de gestación de una tortuga, o más bien de que la tortuga pone los huevos? ¿Cuánto tiempo demora? Eso depende básicamente de la especie, ¿ok? Pero no varía así como tan. Hay algunas, si mal no recuerdo, la que menos cura es aproximadamente unos 35, 45 días, y creo que la que más cura se va asustando a unos 90 días. Pero eso sí tendría que verlo. ¿Hay alguna otra perroquita por ahí? Igual recuerden, si hay alguna pregunta, que les va a pena hacerla, o en el momento no se acuerdan, creo que la estamos dejando en el Zoom, lo que es el chat, la dirección de Google, o la dirección de correo, para que ustedes puedan hacerlo, o dejarnos esas preguntas. Igualmente, si alguien tiene una pregunta muy específica, también tenemos nuestras redes sociales, nos pueden seguir, ya sea como arroba, que sonían Panamá, o también como arroba, que somos muy específicos, así que, alguna pregunta muy específica, también nos pueden escribir por ahí, y nos podemos contestar con mucho gusto, ya sea por Facebook, por Twitter, o por Instagram. Siempre estamos en el tiempo. Andrina, yo tengo una pregunta, ¿Las tortugas marinas pueden vivir igual que las tortugas terrestres que conocemos allá en la Galápagos, que hay unas que pueden vivir cientos de años? Wow, es una muy buena pregunta. En el caso de las tortugas marinas, realmente su depredador principal serían los tiburones, o al menos el natural, ¿ok? Así que, si un tiburón no llega a lastimarla, me parece que pueden vivir bastantes miedos. Pero, hoy en día, más que difícil estudiar estos animales, porque número uno, vive mucho, número dos, hacen grandes migraciones, entonces es difícil seguir y tercero, y tercero, entre la contaminación que hay en el océano, y la caza indiscriminada, pues también ha hecho que estos animales produzcan muchas poblaciones y muchos más difíciles estudiarlos. Así que, puede ser como un misterio, puede llegar a durar bastante, pero ya hoy en día es práctica más imposible conseguir, por lo menos una preocupación de tamaño, es difícil. Buenas, buenas tardes, tenemos otra pregunta. ¿Cuántas veces en un año una tortuga pone sus huevos? ¿Cuántas veces en un año? ¿Qué si le pido ayuda a comer mis frases? Bueno, ellas, por lo general, salen, se acercan a la costa cuando van a poner huevos y también a parearse, y salen varias veces. O sea, en una temporada, en un año pueden salir varias veces, pero, o sea, por lo menos en un mes pueden salir varias veces a la playa a desovar en diferentes puntos, y luego regresan al mar y se retiran. Eso puede, puede que otra, otra tortuga de la misma especie llegue una semana después, o un par de días, 15 días después, y vuelva a desovar, y así va a ocurrir, a veces hay grandes, por decirlo así, grandes cantidades de tortugas poniendo sus huevos en la playa, pero sí, y depende de la especie, a veces, puede que las mismas playas sean utilizadas por varias especies, puede que en una temporada vean a la tortuga caray poniendo sus huevos, y de repente tres meses después, cuatro meses después, sea la tortuga olivácea que pone sus huevos, o sea, depende de cada especie y la temporada en la que ponen sus huevos. Bueno, puede salir, en el periodo de poner huevos, puede salir varias veces a la playa. ¿Alguna otra pregunta? Hola, si por acá preguntan, ¿dónde hay más tortugas en Panamá? ¿En el Caribe o en el Pacífico? Ok, me imagino que la pregunta puede estar referida en cuanto a especies. Sí, me imagino que es por especies. ¿Cuántas, dónde hay más especies de tortugas marinas en Panamá? Sí, considerando que hay cinco, mundialmente hablando, hay siete especies de tortugas, en Panamá consigues cinco. Y de esos cinco, me puedes colaborar, de esos cinco, aproximadamente creo que son cuatro en el lado del Cachever, y las de las otras cinco, pues, en el lado del Pacífico. Siete no los ayuda a cambiar, pero yo creo que no. Así que tendría que ser el Pacífico y no los de los que siguen más. Sí, incluso en el Pacífico también tenemos una especie que no cruza para el Caribe. No sé, no sé qué. Sí, eso es como que lo que tienen ahorita algunos científicos. Está como, desde hace rato, está tratando de llegar a un acuerdo, porque hay una especie de tortuga que parece que es la misma que se encuentra en el Caribe, pero complicando un poco el color y algunas cosas del lado del Pacífico. Eso es como que están, está como dos veces de barra. No sabes si decir que es una especie nueva, o si es una superespecie, o si simplemente es una especie, pero que simplemente porque está del otro lado, tiene una coloración diferente. Y algo para agregar, todo esto lo sabemos, porque también hay científicos, o los que estudian, en el caso de las tortugas, le colocan dispositivo en el caparazón, y cada vez que se acercan a la superficie, por medio de satélite lo vamos rastreando, y nos va dejando toda la ruta de navegación. Incluso hay récord que desde Panamá, donde se le colocó al dispositivo, han ido hasta entre Canadá y Estados Unidos. Imagínate toda esa distancia nadando, y como dijo Andreina, si ellas son navegantes, ellas solamente lo vamos a ver cerca de la costa, buscando alimentos, o se van a reproducir, pero por lo general ellas van a estar en los océanos y mares navegando. Así mismo es, por eso es difícil, es difícil seguir los detrás de los animales que recorren tanto, como quisieramos nosotros poder navegar todo el océano y conocer casi que de esquina a esquina. Y de hecho, algo que se me olvidaba, es que por ahora ustedes están observando lo que son un par de cráneos, un par de lo que es el caparazón, pero también están preparando para cuando nos vengan a visitar una exhibición que esté en la parte de afuera, en donde ustedes van a poder comparar su altura con tres de las especies que tenemos aquí en Panamá, desde la más grande obviamente la va a volver a gastar, hasta la más chiquita. Yo seguramente les voy a hacer como, no sé nada, pero si ustedes vienen, y hay alguien que es más, mucho más alto que yo, probablemente a muchas personas, entonces se van a poder comparar y me dirá, hey, parezco o soy una tortuga, Paula. Esto va a ser muy interesante. ¿Hay alguna otra preguntita o algo? Fran, te veo poniendo algo. Sí, es que me llama la curiosidad saber, tú tienes cosas en cada uno de esos contenedores que vemos allá, que estoy revisando así como, wow, y en cada cosa tenemos, en cada uno de esos contenedores tenemos colecciones. Tenemos colecciones, acá tenemos por ejemplo, si ustedes quieren ver un perezoso, los invito a venir a Punta Culebra, aquí hay un montón, están en los árboles, están libres, ustedes van a poder verlo, si tienen suerte, moviéndose, y ahorita creo que tenemos al menos dos con cría, pero si ese día, pues tal vez pasó algo y el perezoso simplemente no quisieron entrar, acá también les podemos mostrar lo que es el cráneo de un perezoso, no se preocupen, esta es una réplica, aquí no le hicimos nada al animal, podemos ver lo que son, mucha gente decía, wow, pero ellos tienen colpillo, por supuesto que tienen colpillo, ¿ok? Así que ya saben, no se les ocurra meter la mano dentro de la boca a un perezoso. Se ve muy lindo, se ve muy amigable, pero no lo hagas, pero entonces también tenemos otro, inclusive, yo les he mostrado muchos huesos y muchas cosas como muy tangibles, muy duras, pero también podemos encontrar lo que es el pelo de perezoso, también podemos encontrar, por ejemplo, las patas traseras, que a veces esto es lo que la gente como que los compone un poquito, porque dicen, bueno, perezoso de dos garras, pero no sé si aquí logran ver, aquí yo puedo contar tres. Sí, se ve, se ven las tres garras. Es la pata trasera, ¿saben cuál pata hay que estar pendiente de ver? Hay que ver la pata delantera, y aquí se va a poder observar que tiene dos garras, que también ellos se ven muy lindos, se ven muy amigables, pero creo que cuando empezamos a ver estas garras, ya los amigables va quedando como que un poquito atrás. No sé, yo no los tocaré. ¡Guau! Y todo eso lo podemos tocar y agarrar acá, André. Sí, por supuesto, este tipo de cosas, en su plástico, por favor, pero sí, lo pueden tomar, inclusive, yo soy un poco segata, así que cuando me gustaría las analizadas, o sea, un poquito más de cerca, lo pueden hacer. El guía que van a tener acá va a estar siempre disponible para ustedes, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, bienvenida sea, el guía los va a estar apoyando y ayudando con todo esto. Tienen miedo de tocar algo, le pueden decirle aquí, oye, ¿cómo hago? Quiero tocar esto, ¿lo puedo hacer? Con mucho gusto, claro que sí. Excelente, André. Muy bien, pero creo que no sé si se habló de lo más importante. Nosotros llegamos a hablar sobre la apertura del centro. Lo mencionamos solamente. Es como una mención. ¿Te gustaría hablar un poquito sobre eso? ¿Para qué? Digo, porque yo no estoy hablando sobre esto, yo no sé, capaz de escuchar un lío de verdadero de cara. Podría ser. Ok. Bueno, vamos a estar abriendo el primero de abril. Vamos a tener dos horarios en la mañana. Vamos a abrir el centro de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Luego vamos a hacer un cierre para desinfectar. Y luego a la 1 volvemos a abrir el centro para recibirlo hasta las 4 de la tarde. Entonces, el cierre va a ser a las 12, porque cierra la caja a las 11, pero los visitantes que están dentro van a tener hasta las 12 para acá. Luego vamos a salir. Y los visitantes que entren en la tarde van a tener desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Y el centro va a cerrar a las 5. La exhibición de Curioso va a estar disponible también junto con el resto de las exhibiciones, pero en un área cerrada. Y por ser un área cerrada, vamos a tener ciertas limitaciones por bioseguridad. En cuanto a la cantidad de personas que vamos a tener dentro, en un momento determinado, no puede exceder de una capacidad límite de 20 personas. Pero el resto de lo que está afuera, en exhibiciones al aire libre, se puede mantener con más personas. Esa es básicamente la forma en la que vamos a trabajar aquí en Curioso. Igual, vamos a tener todo preparado para recibirlo y darle la mejor atención posible. Muy bien, fíjate, Francia. Aquí me estaban hablando, tuve que recurrir a los dispositivos digitales, es donde nos están preguntando también, ¿cuántos perezosos hay en Puntaculer? Aquí esto es una misión para ustedes. Porque resulta que los censos que hemos hecho han sido gracias a ustedes. A veces, claro, se ponían con nuestros visitantes y entonces hacían la actividad. Y dijimos, ok, vamos a hacer un recorrido por todo el centro. Yo los acompaño. Vamos con nuestra notita. Y vamos a ir anotando cuántos perezosos ustedes logran ver. Y más o menos, ¿en qué árboles o en qué zonas del centro? Entonces, ese último censo, Álvaro llegó a calcular aproximadamente entre 20 a 21, contando los recién nacidos que también llegaron en ese año. Así que, en esta vuelta sí nos hace falta un poquitito esa información. Pero no se preocupen que seguramente cuando empecemos a abrir y empecemos a tenerlos como visitantes, ustedes también nos pueden ir apoyando a ver cuántos logran observar. También, otra cosita, me quiero recordar. O sea, como se me puede olvidar a nuestros mejores amigos, los mapaches. Sí, algunos dirán, bueno, pero es que los mapaches se los vemos en todos lados. Pero los mapaches de aquí de culebra son especiales. Ellos son aquí únicos. Estos animalitos, si es así, tienen que tener cuidado, traten de no alimentarlos. Y no se les acerque mucho a pesar de que ellos sí se les van a acercar. Porque, recuerden, eso sigue siendo animales silvestres, ¿ok? No han sido domesticados por ningún motivo, así que pueden aparentar ciertas cosas que es una cosa. ¿De acuerdo? Y también tenemos a nuestras preciosas iguanas. De hecho, antes de comenzar, Francis y yo llegamos a ver una iguana enorme, bien bonita, tomando agua de algunos de los bebederos que tenemos por acá en el centro. Así que también los van a poder apreciar si tienen bastante suerte. Y bueno, con eso, también recordando que como estamos acá en la costa, van a poder observar un montón de aves, harinas. Yo creo que ya ahorita las que estaban migrando, pues ya la mayoría ya se han reaído, pero quién sabe si pueden tener suerte de hablar en alguna hora que esté retrasada. E inclusive también en los senderos de nosotros, pues, quién sabe si pueden llegar a ver algunos otros tipos de animales que no se dejan ver así como que están fácilmente. Y yo creo que, en cuanto a otras preguntas, en puntas, sí, en puntas celebra, pues, tenemos una gran cantidad de vegetación, así que mucha de esta vegetación ayuda a que vengan también insectos, que vengan, pues, hay algunos otros animales, y por eso pueden ver una gran biodiversidad, ya sea dentro de las exhibiciones, pero también afuera. De manera de que no sientan que están viendo todo en esta rama. Creo que incluso tenemos una buena diversidad de aves. Álvaro, ¿recuerdas cuál era el ponteo final que teníamos hasta la fecha? ¿Cuál era el ponteo de aves que tenemos en la actualidad? Creo que era, superaba los 100. Sí, llegamos hasta los 103 especies de aves en el centro. Bueno, la gran mayoría sí son aves migratorias, que solamente las vemos para una época, y Punta Culebra se queda con un grupito que habitan aquí mismo en el sitio, que son alrededor entre 15 a 20 aves. Pero sí, en toda época del año es muy fácil observar lo que son las aves, y es un lugar donde se puede encontrar una de las especies que muchas personas que les gusta la observación de aves, les gusta buscar, que es la reinita de manglar, y podemos verla que es la parte que tiene, es amarillita, pequeña, con la cabeza anaranjada, bien pronunciado. En otros lugares es muy difícil observarla, y aquí en Punta Culebra la población se mantiene bastante estable, y todos los años, y prácticamente la podemos observar aquí. Ahora mismo tenemos la migración de las aves del norte, que todavía están pernotando, hay bastantes aves marinas, y bueno, aquí hay un espectáculo, que yo los invito, cuando venga la estación seca, la próxima estación seca, van a poder observar todas estas aves lanzándose hacia el océano, la parte de acá del Pacífico, cazando pequeños peces, ya que como las temperaturas cambian, lo que llamamos el afloramiento, hay bastante nutrientes, y eso llama los peces, y a su vez se crea como una re alimenticia, donde las últimas que podemos observar desde aquí de Punta Culebra, son cientos y cientos de aves marinas, entre garza, gaviota, gaviotines, incluso el águila pescadora, atrapando estos peces. Adelante, Adriana, ¿qué ibas a contar? Yo les comenté al inicio, él le encanta el bosque, pero yo creo que su pasión literal son las aves, así que si un día ustedes lo ven, nos vienen a visitar, y tienen alguna consulta o algo sobre aves, créanme que él es el invitado específicamente para eso, porque ya se dieron cuenta, él disfruta hablar sobre estos animales, y en verdad es un espectáculo, a veces vienen tantos que no hay forma de ver un poco aunque sea un centímetro de océano en frente de nosotros, así que nos podemos invitar a que vengan aquí también, no les quiero decir mucho, pero hay una actividad que vamos a tener aquí adentro de Curioso, la cual no se la encontré, porque quiero que ustedes vengan a verla, y van a aprender un poquito también sobre la alimentación de las aves. Ya quiero que sea primero de abril, ya, quiero regresar presencial y recibir a todos nuestros visitantes, a todos los que quieran visitarlo, y conocer Curioso, y conocer todo lo que tenemos acá en Punta Culebra, que créanme, estoy, y no quedo con el pellejo apurado a que esto abra, ya no aguanto, ya quiero que sea primero de abril. Yo también, yo también, y creo que Álvaro, tú también opinas lo mismo, ¿no? Correcto, es más, ya quiero comenzar aquí, ya el día de hoy, bueno, el día de hoy fue de una forma virtual, un pantallazo, pero ya estamos esperándolos, el primero de abril, y háganos muchas preguntas, porque eso es lo que queremos, que ustedes tengan bastante curiosidad sobre la naturaleza, y le vamos a enseñar un poco acerca de la ciencia que hace el fin sony aquí en Panamá. Así mismo es, y bueno, si ya creo que no tenemos más preguntas, Rebeca me confirma. No, por el momento no hemos recibido más preguntas, Andrina. Muy bien, entonces, yo creo que ya, ¿qué te parece? Bueno, a nombre de la Culebra, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros a la mañana de hoy, conociendo este secreto, y este pedacito que tenemos aquí en Puita Culebra, que está dedicado a la intensidad, y creo que va a ser, ¡uf! Impresionante, cómo los niños no van a poder disfrutar de esto, porque en verdad, es un lugar donde esto es un museo, pero que se puede tocar, imagínense, ¿qué museo usted puede llegar y tocar las colecciones? ¡Bum! Bueno, aquí en Puita Culebra tenemos uno, y se puede tocar las colecciones. Así que, les doy, por decirle así, la bienvenida, que está virtual, la curioso, y esperamos tenerlos acá, a partir del primero de abril. Así es, no hay muchísimas gracias, también muchísimas gracias a Álvaro, estamos muy emocionados realmente entre nosotros, y los guías, que se han estado preparando ahora nuevamente para atenderlos, ya no esperamos, esto van a ser la semana más larga que hemos tenido, pero estaremos listos para ustedes, y recuerden, cualquier pregunta sobre la apertura, horario, tarifas, etcétera, la pueden obtener a través también de nuestras redes sociales, lo recuerdo, arroba, puede ser, arroba, juntaculebra, específicamente nosotros, Instagram, Twitter, o Facebook, pero también como, arroba, es que soñan panamá, así que cualquiera de los dos, o todos sigan a los dos, ahí estaremos resolviendo cualquier otra pregunta, y los esperamos, esperamos ver todas esas cariñitas, y que nos puedan saludar, y nos digan, yo estuve ya en el estudio visual, este, es de primera mano, porque ustedes son los primeros, en leer efectos y decir, así que muchísimas gracias, y nosotros nos despedimos. Chao. Chao, nos vemos, aquí compartiendo esta hermosa vista que tenemos. Chao.